Hola, muy buenas. Una vez más soy El More, asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy nos toca hablar de La Hija Obscura, de Lost Daughter, ópera prima como directora de la actriz neoyorquina Maggie Gyllenhaal, conocida en México por sus trabajos delante de la cámara con películas como La Secretaria o La Maestra de Kinder. Ganadora del premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia del año pasado, tras adaptar la novela homónima de Elena Ferrante. El primer trabajo de Gyllenhaal como realizadora de largometrajes. Ella ya había demostrado maneras con su corto en la colección producida por Pablo Larraín para Netflix, Hecho en Casa. Es una muestra del evidente talento como directora para contar historias de Gyllenhaal. Hay en La Hija Obscura, además de una mano firme para trabajar con sus actrices. Unas Olivia Colman, Jessie Buckley y Dakota Johnson espléndidas. Una seguridad impactante para retratar el lado menos amable y romántico de la maternidad, desde una óptica compleja, diferente y a ratos bastante incómoda. A la vocación por el detalle y la apuesta por el flashback como una estrategia narrativa para mantener la tensión. Gyllenhaal suma una mirada crítica hacia las expectativas de una sociedad sobre lo que según algunos deberían hacer las mujeres que tienen hijas, que tienen hijos en determinados momentos, en determinados casos. El éxito profesional, la fidelidad, la familia tradicional y muchas cosas más retratadas desde la óptica de una muy buena directora de quien podemos esperar grandes películas más adelante y que demuestra muchísimo talento en esta su ópera prima. Lo que hay que ver esta semana en Netflix es La Hija Obscura de Maggie Gyllenhaal. Échenle un ojo, díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Síganse cuidando mucho. Abrazos. 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 ¡Gracias!